Es un acto simbólico en el marco de los protocolos que están vigentes. Queremos saludar a toda la ciudadanía posada en este Día de la Independencia, 204 aniversario, y que todos los posadeños pasen un feliz día. Bueno, algo significativo insistimos para todo el pueblo, que pase también, vea y recuerde que es una fecha que no se tiene que olvidar y que se tiene que volver a sentir, valga la reunión, ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí, ese sentido de pertenencia, la libertad que nos legara a nuestros próceres de la casita Tucumán, donde realmente yo creo que se jugaron en ese entonces y nosotros hoy, en el día a día, también tenemos que juzgarnos para mantener esa libertad que es tan importante para la vida. Porque todos los tiempos que corren, en el cual entre todos, tenemos que estar trabajando de alguna manera en la provincia, en el país, incluso en el mundo, respecto a las situaciones que pasamos por el COVID-19. Sí, tenemos que, en un nuevo esquema de vida cotidiana que estamos teniendo, no solo en la ciudad, en el país, en el mundo, de cuidarnos mucho, priorizando la salud, que creo que es lo fundamental para poder pensar a futuro. Si no tenemos salud, el futuro no existe. Hoy inicia también un fin de semana largo nuevamente aquí en la ciudad de Posadas con algunas flexibilizaciones en distintos puntos, ¿no? En distintos rubros, si se quiere, en la provincia. Sí, se está un poco haciendo una prueba piloto este viernes y sábado en la idea de que todos los deportes de conjunto se puedan realizar con cinco jugadores por equipo. Eso para todas las disciplinas. Así que yo creo que una decisión del gobierno provincial que acompaña a la municipalidad de Posadas y que realmente por ahí le llega a mucha gente que está esperando este momento. También en el día de hoy comienza a ver, como son los fines de semana largo, una extensión un poco en la atención de distintos comercios para la ciudad también. Sí, así es. Por lo menos lo que es respecto a bares, restaurantes, se van a extender de jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 23. Pero llamamos a la reflexión de todos los vecinos de la ciudad que tengamos muy en cuenta que no hemos superado nada, que hay que cuidarse, que los protocolos hay que cumplir, que la fiesta privada tiene que eliminarse, que tenemos que disfrutar en familia los momentos que nos corresponde a cada uno y que respondamos siempre a todas las normativas que están vigentes hoy. Respecto de eso, serán financiadas también, se me imagina, a estar muy atentos, con mucho control, por lo que usted mencionaba, intendente. En general la gente está respetando, pero se han detectado en los últimos fines de semana por ahí algunos focos, algunos jugando al fútbol cuando no corresponde, alguna fiesta, como usted decía. Sí, yo creo que un poco falta responsabilidad de algunas personas que no entendieron que esto es responsabilidad de todos. No es responsabilidad del gobierno provincial, municipal, ni de la policía, sino es responsabilidad de cada uno. Si nosotros nos cuidamos, somos solidarios para toda la ciudad, para toda la provincia. Así que esa reflexión de que desde nuestra actitud, llamar a la solidaridad a que cumplen con los protocolos todos. ¿Cómo va la recolección diferenciada en algunos barrios de Posada, en el centro justamente y en Villasarita? Bueno, estamos haciendo la primera evaluación en este primer mes que se ha desarrollado. Venimos bien, seguramente con muchas correcciones que vamos a ir efectuando en el transcurso de este segundo mes que estamos arrancando. Y bueno, trabajando todos los días para concientizar a la gente, controlando los contenedores, cuáles son las fallas y la falta de capacitación, la falta de más contenedores. O sea, estamos haciendo el análisis de cada uno de los movimientos en estos dos barrios que hemos iniciado justamente para ir haciendo la corrección que corresponda y después extendernos a otros barrios. Una obra muy importante también son para los vecinos del barrio sur argentino, que muchos años tuvieron inundaciones también. Sí, estamos encarando las obras de saneamiento que hemos pregonado también en las épocas de campaña, en las cuales sosteníamos que eran muy importantes estas obras para que el vecino no se inunde más. Creo que la mayoría de las obras que hemos encarado han dado sus resultados y esto nos permite a nosotros decir que hoy los vecinos en cada lluvia tienen un mejor pasar, por lo menos ya la gran mayoría no se inunda. Hay situaciones en algunos barrios donde no hemos intervenido que seguramente lo vamos a hacer rápidamente para que también tengan esa posibilidad de un buen pasar. Por último, mencionaste, ¿cómo avanza el proyecto de lo que es el cementerio en el área metropolitana? Bueno, hemos firmado ayer con el IPRO un convenio de compra del predio donde va a estar instalado el cementerio metropolitano, donde el 80% prácticamente de la inversión le corresponde a la ciudad de Posada, un 20% de la ciudad de Garupá, en donde vamos seguramente a iniciar las obras en breve para que podamos también disponer de una superficie más para ir seguramente dejando resuelto un tema muy importante para la ciudad de Posada. Era justamente necesario, ¿no? Mucho demanda. Sí, era muy necesario. Hoy el cementerio La Piedad ya está prácticamente en su límite de posibilidad de albergar más personas ahí, más difuntos, ¿no es cierto? Yo creo que con esta situación vamos a ir resolviendo ese tema. Intendente, dengue, ¿tampoco no hay que bajar la guardia por más que empezó el frío? No, no, en ningún momento de la guardia tenemos que bajar de ninguna de las enfermedades epidemiológicas, ya sea dengue, COVID o cualquiera que por ahí surja porque con este clima invernal que estamos pasando es más prospenso a que tengamos inconvenientes principalmente de las vías respiratorias. Entonces tenemos que estar muy atentos y cuidarnos, es por eso que los horarios no son extendidos hasta alta hora porque entendemos que es donde más frío hace y tenemos que cuidarnos.